¿Qué ha sido una reunión con un resultado importante, sobre todo pensando en el futuro? En primer lugar, algunas organizaciones sindicales nos han propuesto que busquemos una solución a la convocatoria de plazas de enfermería que cautelarmente ha paralizado el Tribunal Superior de Justicia. Yo he informado que a los sindicatos que algunas conversaciones ya hemos mantenido con el Ministerio de Economía y Hacienda y que asumimos el compromiso de intentar continuar hablando con el Ministerio de Hacienda. Se han planteado otras alternativas, como el estudio de que estudiemos la posibilidad de realizar una OPA extraordinaria. Nosotros esto ya lo hemos examinado y vemos que tiene dificultades, pero profundizaremos en ese análisis. Y entendiendo, yo creo que es una idea compartida, desde luego por todas las organizaciones sindicales y por la Consejería, que el objetivo final es recuperar la convocatoria de todas las plazas posibles que nos permitan reducir el nivel de interinidad. Y en ese sentido, lo que hemos propuesto es un acuerdo de dos puntos que ha sido asumido por una parte de las organizaciones que están en la mesa expresamente, y así lo suscribirán, que lo que señala es que acordamos reclamar de forma inmediata y de manera conjunta al Gobierno de la Nación, que se constituya tras las elecciones del 20 de noviembre, que se adopten los cambios normativos necesarios para flexibilizar los criterios de la oferta pública, incluyendo una habilitación para la cobertura de aquellas plazas ya ocupadas por personal interino en las instituciones sanitarias, y con ello contribuir a mejorar la estabilidad en el empleo público y la calidad de la asistencia sanitaria pública. Y en segundo lugar, trasladar a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León esta iniciativa para su consideración. Desde luego, entendemos que la manera de evitar los problemas de interpretación jurídica es que en los presupuestos generales del Estado, cuando existan plazas ocupadas ya por interinos, y que por lo tanto están generando gasto público, no exista limitación para su oferta en oposición. El Ministerio del Estado, la Administración del Estado, establece esas limitaciones en la oferta de empleo vinculadas a la estabilidad presupuestaria. Esto que puede afectar en otros sectores, en el nuestro, en el que todas las plazas están ocupadas por interino, no tiene ese sentido, vincularlo a la estabilidad presupuestaria, y por lo tanto lo que planteamos en este acuerdo y lo que trasladaremos al Gobierno es, al próximo Gobierno, es que modifique esas leyes de presupuesto para que cuando una plaza esté ocupada interinamente se pueda ofertar en oposición. Esto, como digo, ha sido asumido por una parte de los sindicatos, otra ha manifestado su conformidad y su acuerdo, aunque consideran que no es el momento de suscribirlo, porque creen que hay que explorar otras alternativas, y solamente una organización sindical se ha considerado que no entra ni a suscribirlo ni a apoyarlo. De manera que yo creo que es una forma importante de resolver en el futuro, si lo conseguimos, ese problema de la interinidad en el empleo sanitario, que a diferencia de otros sectores, no impactaría en el gasto público por estar en los puestos de trabajo ocupados por interinos. Y en tercer lugar, desde la Consejería hemos hecho una propuesta que ha sido valorada positivamente, y tendremos que concretarla en la próxima reunión, que consiste en que las plazas de la oferta del año 2015, que cumplan los requisitos en los que se ha apoyado el Tribunal Superior de Justicia, 596 plazas, acumularlas a la oferta pública del año 2016, que estimamos que puede estar en torno a 680 plazas, y asumir el compromiso de dos cuestiones. Primera, aprobar en el mes de febrero, trasladar para su aprobación a la Junta de Castilla y León, la oferta de empleo público 2016, que incorporaría esas 680 plazas. En segundo lugar, hacer una convocatoria de oposiciones en el primer trimestre del año 2016, que al menos afectaría en ese primer trimestre, pues a unas 200 plazas de médico de familia, a unas 244 de especialistas hospitalarios, a 347 plazas de enfermería, a 125 aproximadamente técnicos auxiliares de cuidados, y a unas 263 plazas de diversas categorías de gestión, de técnicos especialistas, de administrativos, de celadores, de operarios, de matronas o de fisioterapeutas. En definitiva, una oferta acumulada 2015-16 de 1.278 plazas. Esa propuesta ha sido bien valorada, hemos quedado en recibir algunas propuestas para matizar esta distribución por categorías, y en la próxima mesa sectorial ponernos a trabajar para definir ya las bases de todas estas oposiciones que nos permita que estén convocadas en el primer trimestre del año 2016. Y este es básicamente el contenido de la mesa. Yo creo que el tono y las aportaciones de los sindicatos han sido muy importantes, y hay una esperanza de que, por un lado, comprometemos unas convocatorias muy cercanas, en el primer trimestre del año 2016, otras, las restantes, se harían en el segundo trimestre, porque son muchas categorías laborales, de muchas especialidades, y la mesa sectorial tiene que ir negociando y aprobando las bases de cada una de ellas, pero yo creo que es un buen mensaje el que en el primer trimestre estarán convocadas al menos esas algo más de 200 plazas de médicos de familia, algo en torno a 347 de enfermería, y, progresivamente, de las restantes categorías, hasta un total, como digo, de 1.278 plazas. Y, al mismo tiempo, acordamos, con la mayor parte de las organizaciones, como digo, trasladar al Gobierno de la Nación. El actual Gobierno no puede hacerlo, porque ya no puede presentar proyectos de ley, dado que se han convocado las elecciones, trasladar al Gobierno que resulte, que se constituía tras las elecciones, la clave de esta cuestión, que es, para nosotros, la limitación no tiene que ver solo con los periodos anuales de las ofertas de empleo, sino, sobre todo, que las tasas de reposición no se vinculan a que la plaza esté ocupada por un interino, sino a que haya habido alguna jubilación. Y eso, nuestra alternativa permitiría, insisto, que todas las plazas ocupadas por interinos pudieran convocarse a oposición, estabilizar en el empleo y, con eso, contribuir a mejorar la estabilidad y la calidad de la asistencia del sistema sanitario público en Castilla y León. Ha comentado que un sindicato se ha desmarcado totalmente de estas medidas, del primer acuerdo del que nos hablaba. ¿Qué sindicato es ese, consejero? Bueno, el sindicato de enfermería ha planteado inicialmente que, como su opción es que se revierta esa oposición que ha sido paralizada provisionalmente, que no quería entrar a otras consideraciones. Bueno, yo no quiero hablar en nombre de ningún sindicato. Yo sí les puedo decir que los restantes han manifestado su acuerdo. Cuatro de ellos, como digo, el sindicato médico, CESIF, Euskali, SAE, suscriben ese documento que les he leído. Comisiones UGT manifestaron que estaban de acuerdo en su contenido, pero creían que no era el momento y que preferían que se exploraran otras alternativas. Este sindicato, SATSE, también ha manifestado a través de su portavoz, de Silvia, SAEF, que efectivamente no comparten es insuficiente estos acuerdos. Ellos proponen que ustedes, la Junta de la República y el Gobierno, lleguen a un acuerdo, la Junta de la Negociación, es un acuerdo, para que se retire el recurso ante el TSJ y se puedan convocar estas oposiciones. ¿Es posible llegar a un acuerdo entre ustedes y el Gobierno central para conseguir retirar este recurso? Cuando usted dice entre ustedes, por parte nuestra sí, pero el Gobierno de la Nación ha manifestado su posición, que es la que ha trasladado al TSJ. Yo, el compromiso que he asumido es seguir hablando con el Ministerio de Hacienda y desde luego es difícil que hubiera un acuerdo que se denomina extrajudicial, porque eso obligaría al Gobierno a extenderlo no solamente a este recurso en Castilla y León, sino a todas sus decisiones que ha tomado el Ministerio, del tipo que sean, en el conjunto de España. Y además, la revisión de las decisiones de las administraciones son complejas, llevarían mucho tiempo y yo lo que sí que puedo decir es que el compromiso es seguir hablando con el Ministerio de Economía de Hacienda y Administraciones Públicas. El lunes va a comparecer usted en las Cortes para explicar todo esto. El lunes voy a comparecer a petición propia y a petición de varios grupos parlamentarios. Creo que se ha calificado esta mañana esas peticiones y se ha fijado el lunes a las cinco de la tarde. Yo explicaré a los grupos fundamentalmente lo que ha animado a la Consejería de Sanidad que es a plantear la mayor estabilidad en el empleo posible. Por eso, nuestra alternativa cuando hicimos esta convocatoria era poder convocar cero plazas de enfermería o, en la interpretación que nosotros hemos hecho, poder llegar a estas 554. Vamos a ver también en qué sentido se pronuncia el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que de momento lo que ha dictado es una paralización cautelar del proceso pero no ha entrado en el fondo del asunto. Veremos a ver en qué término se pronuncia y entre tanto seguiremos explorando y manteniendo conversaciones con el Ministerio de Hacienda y yo creo que lo importante es que hay para las personas que se han visto afectadas las profesionales de enfermería que estaban preparando esa posición o los médicos de familia que estaban preparando la suya hemos llegado a esa consideración de que en el primer trimestre convocaremos esas plazas acumulando ofertas del año 2015 y del 2016 yo creo que da también una esperanza a muchas personas que ahora pues habían visto frustrada la preparación que venían haciendo de esas oposiciones. Consejero, aparte de esa compensación ¿se ha planteado la Junta pedir alguna compensación económica también para los opositores? Bueno, es que en principio las oposiciones no están o sea, no hay están paralizadas cautelarmente por lo tanto nosotros ahí no podemos tomar ninguna decisión hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia si este si se pronuncia en sentido positivo se realizarían esas oposiciones y si se pronuncia en sentido negativo pues si alguien solicita una responsabilidad patrimonial del tipo que fuera nosotros la examinaríamos pero claro en este momento estamos hablando exclusivamente de una suspensión cautelar en la que el propio sala del tribunal no ha entrado en el fondo del asunto Las 1200 plazas de las que habla 2015-2016 tanto médicos como enfermeras podrían verse envueltas en otro proceso similar estarían habría alguna duda sobre ellas ¿está claro? No, bueno en el ámbito administrativo siempre puede haber recursos de todo tipo de hecho nosotros hemos tenido en los últimos años en torno a 200 recursos sobre procesos selectivos de los cuales el 4% han modificado las bases por sentencias contrarias a las convocatorias el 4% aproximadamente estas plazas desde el punto de vista del debate que ha habido y del pronunciamiento del tribunal superior de justicia son plazas que cumplen los requisitos del auto del tribunal superior de justicia es decir corresponden a ofertas públicas de empleo de los años 2014 2015 o 2016 por lo tanto desde esa perspectiva no existirían esos riesgos siempre un particular una organización sindical o quien esté habilitado puede presentar un recurso porque los méritos porque las bases o la valoración considera que es inadecuada como digo de los creo que son 196 recursos que se han presentado ante procesos selectivos en estos años en el 4% de los casos los tribunales no se han corregido alguna cosa en un sentido o en otro Sí consejero esas 1.278 plazas que ha comentado ¿se van a convocar la totalidad del primer trimestre o habrá algunas que se convoquen en el segundo? Nosotros hemos asumido el compromiso de convocar una parte con seguridad en el primer trimestre esas incluyen las de enfermería porque ya estaban negociadas sus bases y demás las de médicos de familia que también estaba negociada el baremo las bases etcétera intentaremos añadir alguna más el problema de ese compromiso es que exige para cada una de las convocatorias exige una negociación de sus bases de sus temarios etcétera y piensen ustedes que solo de las 244 plazas de especialistas del hospital afectan creo recordar a 14 especialidades hay 14 procesos distintos y todos ellos hay que llevarles a la mesa ese es el motivo por el que decimos que los procesos selectivos que hayamos negociado los convocaríamos el primer trimestre tal vez alguno más y en cualquier caso dentro del primer semestre convocaríamos todos ellos esas 1.278 plazas con esas dos convocatorias que se suman en esa puerta pública del 2015 y 16 ¿cuántas plazas se pierden definitivamente sobre las 554 que estaban convocadas en el proceso que se ha realizado? en el caso de enfermedad y en el caso de médicos bueno no se pierden plazas las plazas las plazas las plazas siguen existiendo yo creo que eso también es importante recordarlo las plazas siguen existiendo sigue habiendo profesionales médicos y enfermeros que las ocupan y que desarrollan su trabajo y lo que nos ha vetado el Tribunal Superior de Justicia es el paso de interinos a propietarios a tener estabilidad en el empleo pero en las ofertas públicas de empleo hay una oferta general no está adscrita a unas u otras categorías laborales por eso nosotros hemos informado a los sindicatos que de la oferta del próximo año de 2016 estimamos que habrá algunas más de 682 hasta que no se cierre el año es imposible saberlo porque no sabemos definitivamente cuántas jubilaciones exactamente se van a producir pero esas 682 plazas no se asignan a una u otra categoría eso es una decisión que hay que tomar y nosotros hemos hecho esta propuesta en principio ha sido en general bien valorada por las organizaciones sindicales tiene que decir usted tanto a partidos políticos de las cortes de castilla y león de oposición como también a un sindicato sanitario sobre todo el sindicato sanse que dicen que esto es una vendetta a nivel político del partido claro y luego el gobierno con la junta bueno yo creo que esa es una interpretación un poco yo desde luego no en un momento creo que haya existido ninguna vendetta el ministerio de hacienda tiene unos criterios que les ha mantenido yo supongo que les habrá mantenido en otros territorios autonómicos y lo que discrepamos es precisamente de ese criterio entendemos que los plazos estos de tres años para convocar oposiciones operan a favor de los opositores como entiende también algún tribunal superior de justicia de otra comunidad es una garantía para el opositor para que la administración no se demore en la resolución de las oposiciones por lo tanto yo no creo que haya aquí vendetas políticas como señala usted sino criterios discrepantes especialmente en lo que respecta a la afectación del gasto público yo le recuerdo que el criterio del Estado para limitar las oposiciones es la estabilidad presupuestaria e insisto una vez más que todas estas plazas ya estaban ocupadas por interino por lo tanto no existe incremento del gasto público que explique o que justifique una medida de esas características por parte de la administración del Estado se podría entender compartiéndolo o no que el Estado pretenda limitar el crecimiento para que plazas vacantes no se ocupen porque se supone más efectivos más gasto público pero en este caso en la medida en que están ocupadas es otra de las razones y de los criterios de nuestra discrepancia con ese recurso y de nuestra propuesta nosotros no decimos que se libere se libere por completo las limitaciones en esa propuesta que hemos acordado con los sindicatos lo que decimos es que cuando ya están ocupadas por interinos no se nos limite porque entonces lo que se está limitando es la estabilidad en el empleo no está afectando al gasto público De estas conversaciones con el ministerio que sustenta vamos al gobierno sustenta al Partido Popular no sé si conocen de la disposición más o menos del Partido Popular si sigue gobernando en la Moncloa de hacer esta modificación en este sentido Bueno nosotros lo que conocemos es la posición actual del ministerio de esto no son debates entre partidos exactamente sino entre gobiernos entre administraciones conocemos el criterio ese que no compartimos pero y a partir de ahí a partir del 20 de diciembre pues habrá un gobierno nuevo con el que seguiremos seguiremos trabajando en esta misma dirección y al que le trasladaremos esta propuesta que hace la mayor parte de las organizaciones sindicales de la mesa sectorial y la propia Consejería de Sanidad para que nos permita mejorar y facilitar la estabilidad en el empleo y convocar las oposiciones de todas las plazas que en este momento estén ocupadas por interinos gracias 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 por ver el video.